Siento una ola de calor, a veces se confunde el corazón Pero no es el caso, vamos paso a paso, resto de tus besos Cuando se apaga la luz y se pones enfrente Ganas de comerte sobran en mi cuerpo cuando te muere muy Qué rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo, ahí, 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 ahí Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas, lo doy for speed Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y bofón Si me deje en cuerpo no conecto Baby tú te transformo Cuando se apaga la luz Y sé ponerse enfrente Ganas de cometer Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Trango bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Trango bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moho Vamos a inundar el auto encima Súbeteme encima, cima Ganas nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del vez Se vino again Takuroma y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Si era para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tu curva No es for a speed Se me sube Me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Si me diga en cuerpo No conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again Está oscuro, maina, no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Será para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tu curva No es for a speed Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, ay, 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 ay I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Se me dice que en cuerpo No conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el auto Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Está oscuro, mey, no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Tienes ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando te mueren Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando mi abrazo es más lento Será para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Resto de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando te mueren Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No es for a speed Se me sube Me carga la clock Me deja sin shock Baby, I, 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 I I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Y bofón Se metes y en cuerpo Nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy Ay, 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 ay Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Será cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Resto de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No es for a speed Se me sube Me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I Don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Y bofón Se metes y en cuerpo Nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima Encima, ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos al estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Resto de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente ¡Gracias! 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 Pero no es el caso Vamos paso a paso Resto de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pone su enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey 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 Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Me poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo ahí, 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 ahí Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas, no es for a speed Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y bobo Si en mente y en cuerpo nos conectamos Baby, tú te transformamos Cuando se apaga la luz Y si pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo ahí, 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 ahí Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima Encima, ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again Te oscuro, ma, y no nos ven X, X, X Hago olvidar de su X, X, X Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando te mueremos Qué rico que se siente Poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ahí, 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 ahí Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Pero no es el caso Vamos paso a paso Continúa No, 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 no We are alone while we're touching We got time, baby, no rush Spin you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work We are alone while we're touching ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!